Sáenz Berlín Pedro Lo acompaña a su madrida la señorita Reina Guadalupe Sáenz Aguilar Salinas Tudor Francisco Lo acompaña a su madrida la señora Cristina Hernández Sáenz Salinas Tudor Roberto Lo acompaña a su madrida la maestra Indra Araceli Villazán Augusto Sáenz Herrera Deniz Lo acompaña a su madrido el señor Javier González Lara Aplausos 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 Aplausos